Vete primero a reconciliarte con tu hermano. Jesús advierte que por muchas ofrendas que hagas a Dios, que por muchos actos de culto, por muchas oraciones, si en el fondo tú tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, si se ha puesto una división y se ha puesto un muro entre un hermano y tú, tienes que reconciliarte con él. A lo mejor tu hermano no quiere que te reconcilies y te pega un portazo y te dice que ni me hables, que ni me dirijas la palabra, que no quiero saber nada de ti, pero qué bonito sería que nosotros vivamos reconciliados con Dios, reconciliados con los demás, con nosotros mismos. Es decir, que si hemos hecho daño, si hemos ofendido, si hemos herido, aun sin darnos cuenta, pedimos perdón. Y a veces no hay que decir, hombre, si he ofendido o no. ¿Tú te has sentido ofendido? Lo siento muchísimo. No sé si lo he hecho con intención o sin intención. Probablemente lo hayas hecho sin intención, pero por el mero hecho de que tú estés disgustado, perdóname, no era mi intención disgustarte. No era mi intención. Que luego a lo mejor esa persona, repito, no va a querer, es imposible, es peor que hable con él, pero por lo menos en tu corazón, que tú puedas decir, Dios mío, cuánto siento haber ofendido a esta persona. No era mi intención. Y si lo era, pues me arrepiento de que lo hayas sido. Y te confiesas ya, y te reconcilias con Dios y con el hermano. ¿Qué hacer con un hermano que no quiere saber nada de ti y que por mucho que le quieras, dice, déjame en paz porque me has decepcionado? Pues quererle rezando por él. Pidiéndole a Dios sus bendiciones. Que lo proteja, que le ayude, que le acompañe, que todo lo que tú no le puedes dar porque se ha enfadado y no quiere desenfadarse, pues que se lo dé Dios nuestro Señor. No podemos vivir con deudas pendientes con los demás. Sabemos que a veces hemos hecho daño. Claro que sí. Y yo, mi recuerdo personal, pues sé personas a las que he decepcionado, las que he herido, y bueno, lo intenté arreglar y no me dejaron. Terrible. Una pena horrible por ellos, por supuesto, por el daño que les puede hacer, pero también por mí, porque no me gustaría encontrarme ante Dios y decir, oh, Señor, y luego a lo mejor ser un cara dura y decir, bah, pero los demás no me importan nada, no te preocupes. Y es que el amor a Dios y el amor a los demás va tan unido que no puedo decir que quiero a Dios si no quiero a los demás. Es que no puedo decir que yo le pidi a Dios mío perdóname y no diga perdóname a los demás también. Porque Dios ha querido vincularse con el hombre y por tanto amar a Dios y amar al hermano son inseparables, para una cosa y para otra. Por tanto, piénsalo. ¿A quién has herido? ¿A quién has hecho daño sin querer? ¿Quién tiene cosas contra ti? Y busca la reconciliación que comprendo que a veces va a ser como por la otra parte muy imposible, pero tú deséala. Tú deséala a los que te han ofendido a ti. A los que te has ofendido, perdón. A los que te han ofendido a ti, por supuesto, ojalá que quieras perdonarles. Pero busca esa reconciliación porque sin reconciliación no se puede vivir. ¿Cuánta gente que hemos herido si les diperamos perdón estaría muchísimo mejor? Pues si está en nuestra mano, no nos olvidemos que ese es un precepto divino porque es un precepto de Cristo. Reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano. Reconcílate con tu hermano.